¡Me los quito! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Momento! ¡La lentilla! ¡De izquierda! ¡De todo el mundo! ¡Ojo que es la izquierda! ¡La izquierda! ¿Dónde la viste por última vez? No la veía, malte, mona. La llevaba puesta. Sí, seguramente debe ser cuando digo aquello de ¡Pero querida, ¿por qué te has cerrado con llave? Y ella me suelta, ¡tú me has cerrado con llave! Y siempre que me suelta, ¡tú me has cerrado con llave! Y me pone unos ojillos. ¡Vigila dónde pones los pies, cariño! ¡Que todo el mundo se mire los pies! ¡Debajo de los pies! ¡No, un momento! ¡Que nadie mueva los pies! ¡Que todo el mundo vuelva a colocar los pies! ¡Exactamente en el lugar donde está! ¡No, levantad los pies! ¡Uno a uno! ¡Oh, ella ahí! ¡Oh! ¡No, levantad los pies! A ver, que todo el mundo levante los pies uno a uno. ¡Ay!